Que se incentiva el deporte es positivo, pero que se utilice la vía pública para armar una jarana es otra cosa, más aún si esto se realiza en una avenida importante de alto tráfico, como la avenida Bolívar. La avenida Simón Bolívar también está en el mismo problema, solamente en las unidades que están yendo prácticamente de ida, pero no hay paros de vuelta, en realidad la municipalidad es quien alquila prácticamente, les dan permiso y donde a veces se producen accidentes. Esto va a ser el día de hoy, esto es en realidad lo que tenemos, trataremos de conversar con algunos de los comerciantes. Buenos días, buenos días, usted es presidente de la asociación... No, no, no soy presidente, yo soy el mercado unidad... Delegado. Socio, socio. Yo soy alferado del mercado de unidad de dignidad. Dígame usted, mi estimado, feliz día, feliz aniversario también. Quería decirle, ¿tienen ustedes autorización por parte de la municipalidad para obstruir este espacio como es de la avenida Simón Bolívar? Sí, tenemos autorización, esta es la autorización de lo que hemos pedido, pero nos están pidiendo otra autorización del municipio, pero estamos gestionando, pero hasta ahorita está en el municipio, pero no nos gestionan hasta ahorita. Pero se supone que por lo menos podrían poner en seguridad, el día de hoy por la mañana ha habido un accidente de una niña. Este año no se va a hacer eso, no, aquí no, no había... Bueno, de todas maneras, entonces, ¿cuánto pagó usted la municipalidad? Acá está lo que ha pagado, ahí está el... ¿Cuánto lo que ha pagado? Ahí está el... ¿300? 320, creo que es. En este lugar, un grupo de comerciantes del mercado Unión y Dignidad instalaron una carpa gigante, con el fin de realizar una fiesta patronal con orquesta y baile incluido. Esta es una fiesta patronal del señor de Huanca, del mercado, de los cuales hemos pedido permiso a transportes, que se ha pagado 320 soles. ¿O cuánto es, señor? 309. Ah, ya, 309 soles. Sí, está pagado. Entonces, solamente esto vamos a ocupar a partir de las 10 de la mañana, será hasta 6, 7 de la noche. Hasta 11 de la noche. Ah, ya, hasta 11 de la noche. Sí, ¿por qué no alquilar un local aparte? Porque esto, al final de cuentas, se va a convertir en un urinario, servicios higiénicos, teniendo en cuenta que un servicio está clausurado. No, tenemos servicio acá. Y le voy a aclarar esto, señor. Esto solamente es, por ahora, después de 15 años, por hoy día. ¿Por qué nos hemos visto para hacer esta fiesta? Hace poco hemos visto, por ejemplo, en Mercado Bellavista, todas las avenidas se han ocupado, no dice nadie. Ahora, acá en Girón, Caravalla, todos los días cierran la vía y luego ahí están haciendo deportes. Eso yo creo que esos deportes son para que jueguen en una cancha, no en una avenida. Hay muchas canchas de alquiler, ¿no es cierto? Claro, pero en esta vez nosotros también, nuestro patrón, queremos festejar. No creo que haya muchos, digamos, mucha desorden, porque es hasta cierta hora. Y aparte de eso, somos puras señoras casi. Lo criticable es que no tomaron las medidas preventivas adecuadas y al cerrar una de las dos vías de la avenida, generaron una gran congestión vehicular. Lo peor es que esta congestión provocó un accidente. Una cómic de la empresa Dorado atropelló a una niña de 11 años, aunque los comerciantes lo negaron y los alferados de la fiesta nos presentaron un documento mediante el cual la municipalidad les autoriza el desarrollo de esta actividad a cambio del pago de 309 soles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!